Y ahora chicos vamos con un tema muy serio y el que el 13 de septiembre suscitó un asunto muy delicado y el que el actor de Bite Me The Serious y que es el compañero de reparto de Mark Seawatt reveló que no tolerará ningún tipo de comportamiento inapropiado respecto a él. Hablábamos de nuestro querido Song y esto se manifestó respecto a unos comentarios que le dejaron pidiéndole que se tomara foto y hay chicos que les pasa a algunas personas y dijo textualmente solo voy a decir esto una vez esto es malo no hagas este tipo de cosas. Además adjuntó una foto de lo que sucedió era un fan anónimo y quien escribió un comentario que decía que quiere ver sin ropa a lo que Song rápidamente manifestó su descontento con esta publicación por lo que respondió. Si no se sienten satisfechos con esto pues pueden dejar de seguirme. Y bueno chicos yo creo que hay que tener en cuenta que Song y cualquier actor solamente es un actor y hay que respetarlos. Si bien es cierto ellos pertenecen al medio del entretenimiento pero eso no significa que van a tener que hacer todo lo que se les pida y además que aparte de ser actores y demás son personas comunes como nosotros. Y yo creo que a todos nos hubiese molestado que alguien nos diga eso en un comentario. Y yo creo que hizo muy bien en parar todo de raíz y que aprender a respetarlos independientemente de cual sea su profesión. Yo creo que primero antes de hacer un comentario debemos ponernos en el lugar de la persona a la que le estamos comentando y de preguntarnos si realmente nos gustaría que alguien nos diga lo mismo. Así que un aplauso a las palabras de Song que pudo controlar la situación y puso en manifiesto su sentir además que nos da una gran lección. Déjenme saber ustedes que pensaron al respecto y si sabían sobre este tema. Hey, espera, aún no hemos llegado al final del video pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Y es que muchachos a preparar los pañuelos que mañana tenemos día de sufrimiento donde seguramente vamos a llorar con el Bone Prem ya que nos traen Seven Project. El episodio 4 el mismo se estrenará a las 8 y aparte de esto se anunció un live previo a las 7 y media con el Bone Prem. ¿Qué pasará cuando Meg, interpretado por Bone, abra su corazón nuevamente por Valum, interpretado por Prem? Pero su amor deberá enfrentar muchísimas situaciones que definirán su destino. ¿Podrá el amor perdonarlo todo? Descubramoslo juntos mañana en el estreno de Seven Project. Y es que si hace poco pudimos ver a Cole promocionando la marca Gucci con sus nuevos stickers, esta vez fue el turno de Mew que lo vimos en una sesión fotográfica para la marca más reconocida a nivel mundial, donde está promocionando esta nueva línea con stickers. Qué bonito saber que Mew es parte de Gucci, ¿verdad? Qué linda coincidencia también. Estamos muy orgullosos de él y le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos. Déjeme saber quién más se emocionó al ver esta linda sesión de fotos. Y es que reveló que le dio por su cumpleaños que se abrazaron en público más juntos que nunca. Bueno, así encontramos a VKPP, quienes nos hicieron sentir más solteros que nunca después de un live cargado de momentos únicos y donde más de una ocasión el MC se sintió más soltero como nosotros. Y es que muchachos, si ustedes no conocen esta pareja no saben de lo que se están perdiendo, porque ellos sin duda son puro arte, desde su serie hasta ellos. Así que muchachos, vamos a ver todo lo que sucedió. Nos. Nos. Dai. Así. ¿Deなんだ procurar que te cuáles para primero? Oh, bien, tienes acá. ¿Has llegado y prends por todas ellas. ¿También sir? No. Puedes ver del aire, en serio. Tenemos una única grande. Sí, me lo que lastimos. ¿Y cómo dejaron este? Los más. Yo fino a cet Deadline. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!